Fontilles es sinónimo de lucha, de lucha contra una enfermedad que está prácticamente radicada en los países desarrollados. Hablamos de la lepra, una patología sobre cuya formación están llegando hasta aquí profesionales de diferentes partes del mundo para participar en un curso específico de leprología. Con ellos compartiremos una jornada de formación y también con los profesionales de enfermería especialistas en salud mental. Hemos hablado con ellos sobre el cuidado y los tratamientos de los pacientes con diferentes tipos de trastornos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Enfermeras especialistas en salud mental han participado en las segundas jornadas de esta disciplina, un acto previo al Día Mundial que se celebra el 12 de octubre. El Hospital Nou de Octubre ha acogido las segundas jornadas de enfermería en reproducción asistida. Forma parte de la red verde de hospitales, en él se forman cada vez más especialistas y la enfermería es un eje fundamental. Analizamos los 30 años del Hospital Comarcal de Sativa. Como decíamos, hasta Fontilles en la provincia de Alicante llegan profesionales de toda España para realizar un curso en leprología. Esta semana se está celebrando la edición número 57 de dicho curso. En él participan profesionales de diferentes disciplinas sanitarias. Muchos de ellos son profesionales de enfermería y hoy la clase ha comenzado en el laboratorio. Los pacientes con lepra deben someterse anualmente a la extracción de muestras para conocer el estado de la enfermedad. La lepra es una infección crónica que causa lesiones en la piel y afecta los nervios periféricos. Hasta este laboratorio de Fontilles llegan muestras de toda España para analizar. El pasado año se remitieron más de 60. Creo que nos llegaron unas 65 muestras de España para confirmar unos 12 o 13 casos. Los demás fueron descartados. En este complejo se ha celebrado el 57 curso internacional de leprología. En él se forman anualmente profesionales de todas partes del mundo y de diferentes disciplinas. Muchas de las participantes son enfermeras. Me he comenzado a trabajar y me veía un poco perduda en la enfermedad ya que cuantos estudios no te lo expliquen. Y me veía que no sabía si se contagiaba, cómo se adquiría. Estaba muy perduda en el tema. A pesar de los temores que desperta la lepra, es una enfermedad con cura, de muy difícil contagio. De hecho, el principal reservorio es la persona enferma sin tratamiento. Es muy raro que el paciente vuelva a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque utilizamos en el tratamiento tres drogas. Entonces, la lepra está producida por un germen, el mycobacterium leprae. Y es muy raro que ese germen sea resistente a las tres drogas. O sea, la recaída en lepra en este momento es escasa. Aunque en los países desarrollados la lepra está casi erradicada, cada año se detectan entre 200.000 y 250.000 nuevos casos en el mundo. Fontilles realiza proyectos de cooperación al desarrollo en países de Asia, África y América. El próximo 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Una oportunidad para recordar los retos que todavía se tienen en este ámbito. La Asociación de Profesionales de Enfermería de la Comunitat Valenciana Especialistas en Salud Mental se han reunido en un acto previo a esta jornada. En este acto se ha recordado la necesidad de evitar la estigmatización del paciente. Las personas con enfermedad mental suelen enfrentarse a un doble desafío. Por un lado el de la propia enfermedad, por otro el de la estigmatización dentro de su entorno. Este ha sido uno de los temas que han centrado la segunda jornada organizada por la Asociación Nacional de Enfermeras de Salud Mental en el Colegio de Valencia, que abría el enfermero especialista Germán Pacheco, refiriéndose justamente a los prejuicios que todavía existen. Son violentos, no trabajan, no son capaces, etc. Hay un sinfín de atributos que no se corresponde con la realidad de lo que son los pacientes en la vida cotidiana y que esto hace que se vayan consolidando y manteniendo estereotipos. Una cuestión en la que la implicación de los profesionales es básica y que no se limita únicamente a la especialidad. La concienciación se ha de llevar también a espacios como la atención primaria. La enfermería se está especializando, está ayudando. Por otra parte, lo que intentamos es enseñar a primaria o hacer ver a primaria que aquello que están haciendo diariamente es salud mental. Por último, los organizadores de la jornada lamentaron la insuficiente implantación que todavía tiene la especialidad. Una causa en la que la iniciativa de la marca enfermera, que impulsa al propio CECOBA, se presentó como una herramienta al servicio de la profesión. Intercambiar conocimientos y experiencias en un campo tan complejo como es la oncología pediátrica. Este ha sido el objetivo de las profesionales de enfermería de toda la comunidad valenciana, Murcia y Albacete, que se han dado cita en las cuartas jornadas de esta materia que han tenido lugar en la FE. Una jornada en la que se ha abordado también la capacidad investigadora de las enfermeras, que junto con las habilidades comunicativas convierten a estas profesionales en clave dentro de los equipos multidisciplinares que trabajan en el área de oncología pediátrica, hasta el punto de ejercer el liderazgo de los mismos. Una de las cosas que voy a exponer, por ejemplo, es un caso clínico en el que llegó una paciente al hospital, tuvo varias recaídas, era muy refractaria al tratamiento y al final en el laboratorio nos llegó una muestra de esta paciente y pudimos descubrir que tenía una fusión muy rara porque es realmente el segundo caso descrito y con esto pudimos investigar un poquito más qué tipo de tratamiento sería el más adecuado para tratar esta fusión. La enfermería debe ser el eje que coordine precisamente este equipo, tanto el área específica de investigación, de trabajo, de conocimientos que tienen las enfermeras en este campo y sobre todo la humanización que planifican, que plantean en este trabajo, yo creo que las hace líderes de la gestión de estos procesos. Es un colectivo que está despuntando de una manera destacada en todo lo que es la investigación, está preocupado por el porqué, todos los días se le plantean preguntas en saber el porqué y en ir más allá, en innovar y todo eso repercute lógicamente en una mejor atención de los pacientes. La esterilidad es cada vez un problema más frecuente. De hecho, una de cada diez parejas tiene problemas para tener un hijo. La reproducción asistida es una opción y en ella la enfermería tiene un importante papel. De ello se ha hablado en las segundas jornadas de enfermería y reproducción que han tenido lugar en el Hospital Nou de Octubre de Valencia. Esta función de enfermería va desde, por ejemplo, técnicas más asistenciales, más técnicas, más actividades como analíticas de sangre, como asistencia en el quirófano y también un poquito el papel de coordinación de reproducción, es papel de enfermería, que consiste en realizar un seguimiento continuado de los pacientes desde que llegan a la clínica hasta una vez conseguido el embarazo. La persona que está más cerca del paciente y la persona que más contacto tiene es generalmente la enfermera o el enfermero, que son los que realmente llegan al contacto día a día con ese paciente y que pueden llegar a nivel emocional a tener un acceso directo a ellos. Y el que esa persona tuviera conocimientos a nivel científico suficientes como para poder orientarlo de la forma correcta, para nosotros fuera muy importante. El inicio del curso es buen momento para refrescar conocimientos. Alumnado de enfermería de las universidades CEU Cárdena Herrera de Elche y de la Universidad de Alicante, respectivamente, han recibido sendas charlas sobre protección y bioseguridad en el ejercicio de la profesión. La actividad enfermera es una de las que más riesgo biológico conlleva porque nuestras actuaciones generalmente requieren técnicas invasivas en contacto con fluidos corporales y eso pues tiene un riesgo, pero bueno, hay ya mucha literatura científica, muchas indicaciones, protocolos, muchas cosas que están perfectamente definidas para actuar correctamente con las medidas de protección y de seguridad correspondientes. Por su parte, el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, ha planteado al alumnado qué es la figura del precolegiado y para qué sirve. Y la figura del precolegiado es que durante los cuatro años que están en la universidad, desde el colegio irá haciendo una inmersión año a año, poco a poco, para que ellos vayan de alguna forma familiarizándose con lo que es el mundo colegial. Es una figura que no tiene coste y es una figura que está llena de ventaja. Repasamos ahora en formato breve otras noticias y empezamos hablando del anuncio que realizó la pasada semana el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Vamos a poner en marcha un plan especial que nos permitirá incorporar a 18.000 nuevos beneficiarios al sistema de atención a la dependencia, especialmente a menores de 18 años y grandes dependientes. Las plataformas en defensa de la ley de dependencia consideran que es una cortina de humo, según el último informe del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana hasta agosto de 2014, ha descendido el número de dependientes en 33.000 personas. Enfermería reclama que se les incluya en los equipos de valoración. El Ministerio de Sanidad se comprometió este lunes con la Mesa de la Profesión Enfermera a desarrollar las especialidades de enfermería antes de 2024, año marcado para su culminación final. Las Palmas de Gran Canaria acogerán la próxima semana el IX Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería Familiar y Comunitaria y el III Internacional. Este año el lema escogido es Cronicidad, Comunidad y Familia. La cita se desarrollará entre los días 8 y 10 de octubre. Las redes sociales, una ventana abierta a nuestra intimidad. Este es el título de una jornada impartida por un sargento de la Guardia Civil en el Colegio de Enfermería de Valencia y dirigida a profesionales sanitarios. La jornada tendrá lugar el próximo 14 de octubre. El Consejo ha aprobado la firma de un convenio con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales por el que se vincula al acuerdo marco para el suministro de vacunas de calendario y otras para la campaña 2015-2016. El acuerdo que hoy se autoriza tendrá una vigencia de dos años y establece las condiciones de compra de un total de un millón de dosis de vacunas para el periodo de 2015-2017, pero un import máximo estimado de 17,7 millones de euros. Volvía a resaltar que eso suposa un estalvi que podría arribar a los 3,5 millones de euros. Trenen como referencia la IN 2011, año en que no se va a realizar la compra centralizada. El Hospital Lluís Algeñís de Sativa se puso en marcha hace 30 años con unos 600 profesionales en su plantilla. Tres décadas después analizamos con el gerente del centro y la directora de enfermería cómo ha sido su evolución, la de sus servicios y la del trabajo de enfermería. Una de las últimas iniciativas que ha llevado a cabo ha sido entrar a formar parte de la Red Verde de Hospitales, proyectos que aportan cada vez más a los pacientes y a los propios profesionales cuya evolución es continua. Son actuaciones ya clásicas que aquí se desarrollaban por todos los profesionales, en este caso el peso, y hay que decirlo porque es así, recae especialmente y lo lleva a enfermería. Y de hecho son los que hacen la formación y en los que insistimos. Yo espero en estos momentos que eso sea una de las patas con las que innovemos. Considerando que en nuestra profesión tratamos con seres humanos, siempre tenemos que estar estudiando, aprendiendo, implicándonos siempre con los pacientes. Y ha trabajado mucho, se ha implicado mucho en todas las comisiones que son multidisciplinares, creando grupos de calidad. Se han hecho planes de cuidados personalizados y estandarizados. La entrevista íntegra está disponible en la sección El Invitado. De momento esto es todo. Más noticias, como siempre, la próxima semana. Os espero el viernes. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!